Tendencias Atención todos los gamers y amantes del UCM, este viernes 16 de agosto arranca la temporada 4 del capítulo 5 de Fortnite y viene cargada con el poder del universo Marvel. Esta vez el foco estará en Doctor Doom, el icónico villano de los 4 Fantásticos. Con Epic Game preparando un modo Barrel Royale completamente renovado, las expectativas están por todo lo alto. Además, el arte oficial ha dejado claro que los 4 Fantásticos jugarán un papel crucial, lo que seguramente emocionará a los fans del UCM. Juan Pablo Medina, el actor mexicano que en 2021 sufrió una trombosis venosa que resultó en la amputación de su pierna derecha, ha dado un giro inesperado a su vida. Ahora con la mira puesta en los Juegos Paralímpicos de París 2024, Medina ha comenzado un riguroso entrenamiento con el apoyo de una prestigiosa marca de prótesis deportivas y bajo la guía del atleta paralímpico Heinrich Popó. Su determinación y esfuerzo lo han convertido en un símbolo de superación y sus seguidores no pueden esperar para verlo representando a México en esta competencia internacional. Hoy es el gran día para los fans de BTS, ya que Seok Jin, también conocido como Jin, toma el protagonismo en una edición especial del famoso programa de Pariedades, ahora titulado Ron Jin. Este nuevo formato del popular Ron BTS promete momentos llenos de risas y aventuras mientras Jin, famoso por su papel en el hit de Astronaut, emprende una serie de emocionantes desafíos. Los fans pueden disfrutar del primer episodio de Bangtan TV a través de YouTube y Weverse, plataformas donde se podrá seguir toda la acción de este imperdible show.